Los servidores me enseñaron cuánto sé. Sus nombres son qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Esta frase es de quien voy a leer esta historia y es Runcha Kimlin. Señor presidente del club, señor, todos más tarde de la noche, socios, no sé si hay invitados, tendré el placer esta noche de hacer algo que disfruto hacer conmigo y es leer una historia antes de dormir, de ahí el título que he escogido. El título es de cómo el camello obtuvo su prueba. Sin embargo, antes de empezar con la lectura, les quiero decir brevemente quién es este autor. Este autor, Runcha Kimlin, nació en el año de 1865. Su infancia la cruzó principalmente en la India. Después regresó a su maristo origen, que es Inglaterra, en donde llevó a cabo sus estudios profesionales. Regresando a la India, a seguir capturando historias. Se destaca principalmente por hacer relatos y poemas asociados con la milicia hindú. Y también por hacer cuentos infantiles, de los cuales, si estoy seguro, ustedes conocen uno de ellos. Y seguramente lo han aprobado a ver al cine, si no es que lo leyeron por sí mismo, que se llama El libro de la cebra, en el año de 1894. También escribió algunas otras novelas, como Kim, en el año de 1901. Y El hombre que pudo ser rey, en el año de 1888. Asimismo, fue galardonado con el premio Nobel, gracias a su trabajo, en el año de 1909. Sin más preámbulo, iniciaré con este cuento que espero sea de su agrado. En el principio de los tiempos, cuando el mundo era nuevo, y cuando los animales apenas comenzaban a trabajar para el hombre, había un camello que vivía en medio del desierto, en donde el viento huyaba. Vivía ahí porque no quería trabajar. Y además, también era muy ruidoso. En el desierto comía arbustos, palitos, espinas y carlos recheros. Era un ocioso de primera, y cuando alguien le hablaba, él solo contestaba. No jorobes. Solo eso y nada más. Una mañana de lunes, llegó a verlo el caballo, que traía una silla en el lomo y un freno en la boca, y le dijo, ¡Camello, ven con nosotros! Y trota como los demás. ¡No jorobes! Respondió el camello. Y el caballo se marchó a decírselo al hombre. Al día siguiente, Al día siguiente, llegó el perro con un palito en la boca y le dijo, ¡Camello, ven y carga y trabaja como el resto de nosotros! ¡No jorobes! ¡No jorobes! Le volvió a responder el camello. Y el perro fue a decírselo al hombre. Al otro día, llegó el buey, con el yugo en el cuello, y dijo, ¡Camello, ven al arco en el resto de nosotros! ¡No jorobes! Le dijo el camello. Y el buey se marchó a decírselo al hombre. Al terminar el día, el hombre llamó al caballo, al perro y al buey. Y les dijo, Siendo decirles esto a los tres. Ahora que el mundo es nuevo y todo, pero el animal del desierto no puede trabajar, o ya estaría aquí. Así que voy a tener que dejarlo en paz. Ustedes tendrán que trabajar el doble para compensar. Eso hizo que los tres se pusieran muy enojados. Siendo el mundo nuevo y todo, y decidieron sostener una reunión, una discusión, un consejo, un consejo de guerra y una asamblea a la orilla del desierto. El camello pasó por ahí, masticando sus cargos, y se vio de ellos. ¡No joroben! Dijo, y se marchó. Entonces, llegó el genio a cargo de todos los desiertos, montado en una nube de arena. A los genios les gusta viajar de esa manera, porque se ve muy mágico. E interrumpió el consejo. Y al consejo de la asamblea de los tres amigos. Genio de todos los desiertos, dijo el caballo. ¿Es correcto que uno esté ocioso, siendo el mundo tan nuevo y todo? Ciertamente no, respondió el genio. Bueno, pues hay un animal en el medio del desierto donde el viento aúlla. Pero eso no le importa, porque también él es muy ruidoso. Tiene el cuello largo y piernas largas. Y desde el lunes por la mañana, no ha realizado trabajo alguno. No quiere cargar. ¡Uf! Silvó el genio. ¡Por todo el oro de Arabia! ¡Se trata de mi cabello! ¿Y qué tiene él que decía al respecto? Solo dice, no jorobes, respondió el perro. Y no quiere hacer ningún trabajo. Dice algo más. No. Solo, no jorobes, dijo el güey. Y no quiere harar. Muy bien, respondió el genio. Yo me encargaré de esto si me dan un momento. El genio subió a la nube de arena que ya sabe que es algo mágico para ellos y buscó su camino para el desierto. Encontró el camello mirando su reflejo en un charco de agua. Milargo y bronceado amigo, comenzó el genio. ¿Qué es lo que he oído decir? ¿Que no quieres trabajar siendo el mundo tan nuevo y todo? ¡No jorobes! dijo el camello. El genio se sentó con la barbilla en la mano y comenzó a pensar en una gran magia mientras el camello observaba su reflejo en el charco de agua. Por estar ocioso, los tres han tenido que trabajar mucho. Más desde el lunes por la mañana observó el genio y siguió pensando en su magia con la barbilla en la mano. No jorobes dijo el camello. Yo no repetiría esas palabras si fueras tú dijo el genio. Podrás decirla más de lo debido pero podría tener consecuencias. Amigo, quiero que trabajes. Entonces, el caballo respondió. El camello respondió. ¡No jorobes! Pero cuando abrió la boca vio que su espalda de la que estaba tan orgulloso comenzaba a hincharse y a crecer hacia arriba con una enorme joroba que incluso lo hizo que se fuese de lado. ¿Lo ves? Dijo el genio. Tú solo te has jorobado por no querer trabajar. Hoy es jueves y no has trabajado desde el lunes cuando dio inicio el trabajo en este nuevo mundo. Ahora vas a trabajar. ¿Cómo puedo trabajar con esta joroba en la espalda y que me llevan de lado? Dijo el caballo. Esa joroba tiene un propósito. Dijo el genio. Y todo porque perdiste tres días de trabajo. Ahora podrás trabajar tres días seguidos sin tener que comer porque vivirás de tu joroba y así no podrás decir que nunca hice nada por ti. Sal al desierto, ve con los tres y compórtate. ¡Enerésate! Y el camello interesó su camino joroba y todo y fue a unirse a los tres y desde ese día hasta el presente el caballo siempre lleva una joroba aunque a veces la llamamos jiva para no herir sus sentimientos. Sin embargo nunca ha podido recuperar los tres días de trabajo que perdió en el principio del mundo y jamás jamás ha aprendido a comportarse. Señor aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!